¡Señoras y señores! Desde Buenos Aires, capital internacional del Grisín y la Alegría, va a empezar este programa mientras mira atentamente algún gol en Champions, algún chisme, algún tweet quizás, alguna caída de la bolsa. Un muerto. Es el un muerto. Es Germán Ramón Beder, con un cuello el que no lo tiene acostumbrado. Está más bien europeo. Del otro lado, un hombre rockero. Si hablamos de cultura rock, hablamos de él. El Edekwinn, Joe Mascobor, Alfredo Amantes, Carlos de Oca. Que me invadía con un Luquete terriblemente skater. Estamos todos, estoy yo que soy Luquete Rodríguez. ¡Empezá, detengan ya mismo esos senos! Ahí, 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 está el invitado ya, está Franquito Pisa por ahí atrás. Menos que mi micrófono, menos que mi micrófono. ¿Qué pasó? No, igual hoy el oso me dijo, dijo el Burka que deje de quejarte, así que... ¿Te dijo? Las instalaciones están en el mejor momento de la instalación. Alaska está funcionando perfectamente hoy, ¿eh? It's on air. It's on air. 24. ¡Oh, yeah! ¿Cómo va todo por ahí? Bien, tranquilo. Acá estamos, Germáncito. Me dejaron un jopito medio palermo, ¿viste? Sí, 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 sí. Me dejaron un jopito prominente el Tanito, pero está bien, ¿viste? A esta altura de mi vida. Justo hoy pasé por lo de Tanito cuando venía. ¿En serio? Y estaba el Tanito a la puerta mandando un audio. Lo saludé y me dijo... ¡Ey! ¿Estaba el Tanito o el Tano? El Tano. Porque, ah, recién hiciste el Tano, no hiciste el Tanito. No, hice el Tano, estaba el Tano. ¿Cómo andas, bambino? ¡Ey! Me dijo... ¡Ey! La nena de la Argentina. ¿Cómo andas, Germán? Bien, bien, todo muy, 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 muy bien. Muy bien. Muy cansado, pero ayer ganamos, goleamos y entonces estoy feliz. Ganamos, goleamos y gustamos. Y no gustaron, bambino. No, no. Lo que vi en redes. La verdad que no gustamos, no, no. Si pasó recién, me dijo que me contentó Alfredo. Yo hoy te contesté el tuit de Haaland y me contestaste si vas a trabajar dentro donde te la escuchaste. Totalmente obsesionado con ese video. ¿Qué pasó? Haaland hizo cinco goles. No, tremendo. Arreglate a la c*** de tu madre. Tremendo lo de... Es una bestia. No, no, no. Tremendo jugador. Tremendo jugador, ¿eh? Te voy a hacer rápidamente, Alfredo. Tenés que contestar rápido, ¿eh? Rápido y con honestidad. Sí. Y con argumentos. Te pones aguita a ver. Es mucho lo que tenés que contestar. Rápido. ¿Haland? No, pero ahí... No sé hacerlo. ¿Qué haces, flaco? Le pone agua fría para... No sé qué M. Eh... ¿Haland o Agüero? Agüero. ¿Haland o Batistuta? Jaland. ¿Haland o Ronaldo? Jaland. Ronaldo. ¿Haland o Di Stefano? Jaland. ¿Haland o Vengenba Agüero? Jaland o Messi. Jaland. Jaland. ¿Haland o Verón? Jaland. Voy a hacer esta... Para Deyan Verón, para Deyan Verón va este recorte. Alfredo eligió a Jaland por Sobre Tu Padre. ¿Qué tantas alegrías le generan? Jaland o Bilardo. Jaland. Sí. Jaland a tus hijos. Jaland. Erling. ¿Un abrazo con Jaland o un abrazo con tu hija menor? Bien se podría decir... Le podrían decir Erling Pusch a Jaland. Erling Pusch. Erling Pusch. Erling Pusch. Por Jaland. Jaland. Malísimo. Fue muy buena tu respuesta, Dillon. Dijo, a ver las entradas, gente. Puso Dillon en el tweet. El Ucares contestó totalmente en serio votando esas entradas. Tiene que venir, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, boludo, sí. Ya con otra confianza, además. Sí. Es un tipazardo. Tipazardo mal, papá. Estoy con algunos temas, ¿eh? Antes de entrar en los temas, yo quiero decir, Germán, estoy muy preocupado. ¿Qué pasó? A vos te están pegando en tu casa. No, este fue el golpe del otro día. Pero bueno, mirá, quiero mostrarle. No sé cómo hacer. Ahí está, mirá. Esto es, me caí por la calera, boludo. Si hay que denunciar a alguien, Germán, acá tenés los micrófonos. La semana pasada fue muy violento el fútbol. Ligué por todos lados y a mí, yo como una persona de 40 años, me salen moretones cuando me caigo, me chocan, ¿viste? Ayer dijiste, no, 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 cuando alguien pegó una patada. Eh, no hay necesidad. No hay necesidad, Grite. No hay necesidad. Gente, 40 años. Boludo, ¿sabés lo que hiciste el otro día a laburar con muleta? Encima había necesidad porque se iba sola. Bueno, no, no hay, igual no hay necesidad. El otro día que fui a jugar al fútbol de los padres, contaban que el fin de semana un flaco de 45 años, ponerme, se había roto la clavícula en dos partes. No, jate de echar los huevos. Pero, ¿cómo pasa eso? Tac, tac, tac. Fue total, eh. Y Pablo me dice, con razón, me dice, ¿pero vos por qué te lastimás si vos podés evaluar con mucho tiempo si alguien te va a venir a chocar? Porque va todo a uno por hora. Bueno, pero no. Es terrible lo que dijo. No me dirija la palabra el resto de la noche. Vos vas, vos vas a uno por hora, el otro va a uno por hora, pero para vos no, para vos es todo a cien. Yo estoy a cien, Alfredo. No, en el momento uno siente que hice más que jala, ¿no? Me deprimió muy mal ese video y los otros que son también igual de desoladores. Tengo algo para decirte, Alfredo. Candy CBA, que debe ser Córdoba, dice, che, boludos, mufaron a Garnacho. ¿Mufaste a Garnacho? Ah, sí. Sí, porque ayer hablamos todo lo que hablamos y al final no dijimos, anulo el maleficio, anulo el maleficio de Garnacho. Estás mufaste. Pero aparte, ayer ya estaba lesionado. Estaba con pulita, ya había salido con pulita. La pierna en 42 pedazos. Sí, no estuvo. Y el chico, Garnacho, salió en muletas con una bota. O sea, eso significa que no le pasó nada hasta el momento que nosotros ayer hablamos. Exacto. Cuando se aborda el tema, él se resiente del golpe. No, yo si querés te digo lo que realmente pasó. A ver, contame. Garnacho le chupaba bien la pija venir a concentrar con la Argentina, al tercer mundo y a recagarse de calor, teniendo que recorrer el mundo para venir a tener que cebarle mate a Messi. ¿No se entendió si no le importaba o no le importaba? ¿Sabés qué? Hay un esguincito de tobillo ahí. Vamos a hacer que salga con bota del vestuario de Ale. ¿Tú conoces el círculo íntimo de Ale? Obvio, papá, si no, no te estaría contando esto. Sería genial que un representante diga, Alejandro le recontra, rechupa bien la pija. En realidad no importa, boludo, ya está. Escuchame. ¿Qué tenías para decir? Tengo temitas. Uno es respecto a la selección. Sí. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Vos ayer? Hay que conseguir entradas. Hay que conseguir entradas. Tickets. Sí, hay que conseguir tickets. No hay tickets. Yo cedo, si conseguimos tickets, te cedo mis tickets para que vayan tus hijos. No, no, no. ¿Qué hijo, boludo? A un partido que van a ir 150.000 personas. Es muy tramposo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás cediendo algo que no te interesa. ¿Y qué tiene que ver? A mucha gente le interesa y se lo cedo él. Sí, sí, pero para que vaya vos con tus hijos al frente. ¿Se lo podría dar a cualquiera mío o mío? Gracias, boludo. Yo aprecio esta cosa. No, obvio que es un buen gesto. En la mente macabra y perversa de Lucas, no. ¿Sabes qué? Pero cometés un error, amigo. Llevando gente a tu casa cometés un error. Este mate, te lo merecés. Ahora se lo voy a decir. Bueno, tema tickets. A ver. No, no, hay que conseguir tickets. Hay que conseguir. Tienes que hablar con la gente amiga de Fastudio, loco. Fuimos 400 veces a Fastudio. Es verdad, ¿eh? Con el querido gaucho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué gaucho? ¿Te acordás? ¿Te acordás? El gaucho que le conseguía... No, ¿cómo vas a llamar? Wi-Fi. El gaucho... Wi-Fi. El que le conseguía a Guanchope. Ah. No, te juro. No me acuerdo el nombre. Ah, ya sé, ya sé. Sí, bueno, pero no se puede aparte. ¿Eh? Sí, ya sé, ya sé de quién hablás. Bueno, no hay. No hay entrada. Salen el jueves a la venta. Y no hay. No hay. Este equipo está afuera. Ayer... Este equipo está afuera. Ayer me dijeron, che, ¿hacemos algo ese día? Me ofrecieron algo para hacer. Y dije, sí. Me dicen, mirá que vos jugás a la selección. ¿Vas a ir a la cancha? Y yo dije, calculo que sí. Creyendo que iba a ser fácil conseguir algún ticket. Vos si querés, va, Luca. Por favor, por el amor de Dios, conseguí fácil. Me escribió gente de Manchester United, che. Upa. Upa. Directamente. A ver. Que está lastimado, de verdad. No, no, bueno. Sí, bueno. Acá estamos haciendo una parodia, viejo. Por favor. Siempre respetamos muchísimo dejando Garnacho a su familia y sus amigos. El tipo que estuvo comprometido con la selección desde el día que se lo convoca hasta la fecha, papá. Me extraño. ¿Cómo me gusta hacer esto, boludo? ¿Qué cosa? Ver el teléfono y decir... No, Luca, pero si vos querés ir a ver a la selección, hablamos con alguna marquita y estás ahí. No sé, ¿eh? No está tan fácil. La gente veía el tostito. No tiene alguna... ¿Eh? La gente veía el tostito, ¿no tiene alguna entradita? No, no, conseguí, conseguí. O sea, yo te explico. Hay mucha gente que quiere ir a la cancha. De hecho, hubo 131.000 periodistas que se quisieron acreditar. ¿Qué reales es el tostito? ¿Otra? Sí. El dato dice que hay 131.000 periodistas que se acreditaban para ir. Existen 131.000 periodistas. Del mundo. No, del mundo, boludo. Pero en todo el mundo. No es muchísimo. Es el primer partido del campeón del mundo. Bueno, pero, Luca, vos tenés un proyecto de streaming con dos amigos que hablan de la selección y te tirás en lancia con Nico Rubén. Ah, bueno, pero no es... Está bien igual. Pero incluyendo todos esos proyectos de streaming... Sí. ¿Juntás 131.000? Sí, sí. Mucha gente, mucho del interior, medio del interior. Para mí el dato es rarísimo. Es muchísimo. El dato está bien. Es el primer partido de la selección campeona del mundo. ¿Dónde está el dato? En redes, en redes. En redes, Alfredo. Circula en redes, como todo en esta vida, Alfredo. No, es verdad, es verdad lo que sí. Porque 13.000 ya es mucho. Es muchísimo 13.000. ¿191.000? 131.000. Bueno, igual. Es muchísimo. Pero bueno, al fin y al cabo la cancha va a estar llena y hay gente que va a ir. A ver, entonces alguna entrada se va a conseguir. Hay gente que va a conseguir entrada, eso me refiero. No, pero yo quiero ir... Hay gente dos por uno. Quiero ir con mis amigos, boludo. Ah, venía de mangazo la situación. No, no, quiero pagarlas. ¿Cuándo salen, dijiste? El jueves. Uh, va a ser una... Pero quiero ir con mis amigos, boludo. Qué raro que quieras ir. Pero yo me junté todos los mundiales con mis amigos. Este mundial no me tocó. Claro. Por razones obvias. Y tengo ganas de ir. Está muy bien, Alfredo. Está muy, muy bien. Pero no vas a conseguir tickets. ¿Vos sabías que 575.000 fotógrafos se anotaron para estar en la cancha? Hay 131.000 alcanza pelotas también. Y habría un millón y medio de niños asiáticos que quieren entrar a la cancha con Messi. No, no, no. ¿La cortinita? Hay tren del hype, ¿eh? Hay tren del hype, chicos. Hay tren del hype. Yo creo que vas a conseguir, Iván, Alfredo. ¿Qué es tren del hype? Ah, lo hablamos el otro día. Ya lo hablamos el otro día. No, Alfredo. Lo que pasa es que vos, con tu grupo de mío, son muchos. Ese punto no es menor. Son... Somos 6. Mirá, son 6. No hay chance, Alfredo. Anótense con los 131.000. Claro, acreditate. Ponete un medio y acreditate. Agarro y me paro frente a Nico Nobel y le digo, escúchame, 131.500. 131.506 lo cambiará. Vos ayer vaticinaste que la economía mundial se venía a pique. Sí. ¿Cómo se amaneció la economía mundial? No sé cómo está el dólar y la cita. Estuve... Me llamaron... Económico. Me llamaba anoche y no tenía el programa para decir al aire que estaba todo tranquilo. Ah. Amanecía tranquilo la ciudad. 3.77. 3.77, tranquilo. Pero recibiste data. Recibí data, tranquilo. Escúchame, otro temita que quería charlar con ustedes. Es un ping-pong, ¿eh? Se me cagó la moto de vuelta. La nueva. Ey, la nueva. Me empezó a perder... Aceite. No sé. Y hace el ruido ese de la cortadora de pasto de huevo. Pero ¿se puede decir qué marca es? Sí, Kimco. Y tendrías que haber ya comprado una llamada. Andate con una llamada, Alfred. No, pero porque si es buena, Kimco. ¿Vos decís? Sí. No sé de marcas, pero... Eh, boludo, para lo que la uso yo... La usás, Alfred. Pero la uso para ir y... Y la velocidad que le metés también. All days. All days. Una onda, claro, una onda. Como dice la people, pa. ¿Quién conoce? La más chiquita de esas. La más chiquita. Lo mejor de los tope de gama. Como el Audi chiquitito. No, porque no es un Audi. Una llamada. La primera llamada... Eso no pasa más. ¿La primera llamada? Sí, boludo. No, yo qué sé, boludo. Pará que... Onda siempre, dice la people. Muero por ver a Avalos en una BMW 1000. Le mando un abrazo a Nefausto, que me ayudó a ir con la moto, pero no pasó nada. Me dijo que... Si no pasa nada, debe salir caro. Calculá de 35 lucas. No, mentira. 5 o 7 lucas debe salir porque te revisan el calculador. Si no es nada más que alguna manguera, 2 o 3 lucas. Todas las mangueras son carísimas. Horto siempre me pareció ayer un hallazgo. Horto siempre. Horto siempre. No te veo bien, Alfredo. No te veo bien. No, brudo. Porque viste... Y es Marte. Viste cuando venís... Juntando. No, cuando venís bien y de repente algo que usás todos los días y te cambia. Y ya estás pensando en tenés que hacer algo y te van a dejar todo el día sin la moto. ¿A ustedes les pasa que de repente se pueden caer sin alguna... Sin argumentos. Sí. O venís teniendo un día normal y de repente no pasa nada. No te pasa lo de la moto. Pero de repente uno se entristece. No te voy buscando el mangazo. Lo ganeo, lo ganeo, lo ganeo, lo ganeo. Sí, a veces pasa. Hay momentos donde pasa. Es terrible, Germán. Y es duro. ¿Qué es? ¿Algo que viene al fondo? Es la vida. No, en realidad también es que capaz que ese día ya viene intrascendente y sabés que lo que le queda también es intrascendencia y decís, bueno, me apago. Me apago. Me dejo sin luz. Me apago conscientemente. Sí. A la vez hay otros días que tenés argumentos para estar mal y sin embargo algo te hace reír y levantás. Sí. Ahora, güey. Una buena comida esperándote a la noche te levanta. Sí. Una cena buena levanta, es verdad. ¿O no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es terrible estar entregado a la suerte. Porque a fin de cuentas no sé cuándo voy a estar bien y cuándo voy a estar mal. Hay que tratar de estar bien la mayor cantidad de tiempo. Sí, claro. Y sí, Ger. Sí, pero Lucas, cada vez que se avisa la calle. Sí, está entregado a la suerte. Sobre todo en este país que es una ruleta rusa. 3.88. Pero, por ejemplo, vos que generalmente te vas quedando sin energía con el transcurso de la semana, tenés una tendencia a la depresión. En cambio, las personas que vamos tratando de remar, 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 igual llegamos bien y nos queremos pegar un tiro, pero está bien. ¿Cómo te autopercibís a una persona que va intentando remar, remar y remar? Bueno, boludo, es una cosa que uno va a echar rato con terapia, no, no sé. Cada uno con su manuecito en la vida. Ya lo dijo Bernardo Estamatea, sacá el del chat, dice, cada uno con su cruz. Exactamente. Cada cual tiene su cruz. Cada uno la va cargando, de esa manera. Hoy hablé mucho con el loquito Burak, ¿eh? Sí. Sí. Me dijo que le solucionaste algo bueno. Sí. A mí, así que gracias. Exactamente. Rodríguez Galati vuelve con todo. Alfredo, dejá hablar al pedo. Hoy baneo a todos. Estoy metido. Hoy baneo a todos. Estoy muy metido en el proyecto Rodríguez Galati. Alfredito, cómprate una onda, papá. ¿Lo querés banear? El proyecto Rodríguez Galati ya ha vuelto. Ha vuelto. Pero vos decís que vuelve en formato teatral. Puede volver en formato teatral. Estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado. No, no suelte la mano, apare la mano. Porque viste que vos le vas dando prioridad a algunas cositas en la vida. Y como todos. Sí. Pero no, no, no. Igual Robson no lo permitiría, creo. ¿Qué? Que le suelte la mano, apare la mano. Pero no le voy a soltar la mano, apare la mano. Tampoco tengo tiempo. Y se arranca la gira. No, no, gira. La gira no va a arrancar. La gira no va a arrancar. Fin de semana en Concordia, Entre Ríos. No, no va a arrancar. Y es viernes acá y no tenemos invitados. ¿Qué hacemos? Apagadísimo. El proyecto Rodríguez Galati es para el AMBA. Es para AMBA, es para AMBA. Es para AMBA, incluye AMBA. Pero apagá. Es para el AMBA. Y si los de lejos de AMBA se acercan al centro de la ciudad. Proyecto Rodríguez Galati. Un show por mes en un lugar... Un show por mes no es todos los fines de semana. Un show por mes en un lugar grande de AMBA. Consulta. Sí, claro. ¿Pueden convivir Rodríguez Galati y pan en la mano? Sí. Conviven. Conviven. No, en shows. No en el mismo show, ¿eh? Digo, hacés show en Rosario. Sí. Un sábado a las 10. Tengo lo de los Bama y ya sería un escándalo. No, no, no. Por eso. O sea, va Chiqui. Si vamos los Bama, no se presente. No van los Bama. Qué caradura que son ustedes dos. No se presente. Porque yo voy a contarle a la gente acá. Cuando hablamos sobre cómo iba a ser el show de pan en la mano, estas dos personas me dijeron, hay que hacer algo como los Bama. Y ahora están acá diciendo que los Bama son la misma. Algo como. Algo como. Algo como no significa hacerlo Bama. Dale, hermano. Los Bama no van a estar. Mirálo a Robi. Y Robi va con su monólogo. Perdona. Duele, Alfredo, dice. Robi va con su monólogo del pis y talabola. No, no, no. No, no. El show estaba un poquito gastado. El show es nuevo, pero no existe. O sea, es nuevo porque no existe tal show. Pero se va a ir construyendo. Va a triunfar. Va a triunfar. Bueno. Nada, bueno, la burla dice Robi. Se nota, Robi. Perdón. Perdón, Robi. Perdón, amigo. Yo vi al último show de los Rodríguez Galati y había chistes sobre el gobierno de Dualde. Como si fuera la hora de la parte. Estaba estancadísimo el show, boludo. Se hablaba de Facebook. Y ahora parece que nos tenemos que refugiar en el cabezón Dualde. Y con el dólar a dos. ¿Quién lo saca de acá? Escucha, ¿qué lugares más inhóspitos que visitó Rodríguez Galati? Muchos, ¿eh? Con Urbano Profundo. Cuarto Cordón. Todos los barrios. Yo camino a los barrios. Vos caminás, sí, sí. Pará, y fuiste a lugares del interior, pero no a capitales de provincias, sino... Y a veces, por ejemplo, metíamos una capital y algo ahí de alrededor que tenía algún tipo de gente. ¿Cuántas provincias? Todas. No, todas no. Tipo Catamarca nunca fuimos, ponele. Pero después de Salta fuimos. Si querés vos decime... Tucumán. Fuimos. Salta. Jujuy. Creo que fuimos a Salta. Chaco. No, Chaco no. Misiones. No. Corrientes. Sí, sí. La Pampa. Sí, La Pampa. No sé, creo que no. Bueno, Santa Fe, Córdoba, obviamente que sí. Santa Cruz. Sí, sí. Santa Cruz. Neuquén. Sí. Chubut. Hay uno... Voy a ser muy burro. Bariloche, ¿en cuál está de eso? Río Negro. Río Negro. Río Negro. ¿En Chubut qué hay? ¿Cuál es la ciudad? Neuquén, San Martín de los Andes. Sí, fuimos. Santiago del Estero. No. Roger King. Tierra del Fuego. No. Momo fue. No, a la Antártida. No, Momo fue a la Antártida. Comodoro Rivavia. Fuimos. Que no es provincia, güey. Que no es provincia. Córdoba. Listo, ya va a pasar. ¿Nombramos todas? Estamos a punto de cometer errores. San Luis. Empezamos a cometer errores. Sí, sí. Ya no sé. No me acuerdo. Perdón. Perdóname. No me acuerdo. Pará, boludo. Pará, pará, boludo. Uruguay. Pará, uruguay. Pará, uruguay. Pará, uruguay. Pará, uruguay. Pará, uruguay. Pará, loco, no se han irrespetado. No te tiré contra los Uruguay. Pará, soy el que más lo defiende, boludo. No te tiré contra los Uruguay. Jalan o Suárez. Jalan. No te tiré contra los Uruguay. Yo tengo esta pregunta, Alfredo. Jalan, ¿mete goles en solamente los partidos fáciles? No. Hoy fue Champions o no? No, boludo. Partido aburridice. Venga ya. 7-0, no. Pero no, boludo. Metió goles en... Creo que tiene el récord ya de Champions. De partidos en Champions. O sea, de goles en menos partidos. Jalan o Julián. Ay, me hace dudar. Ah, ya sabía. Me lo quiere, Julián. Me tiembla la cola con Julián. Es lo quiero, es lo quiero. Qué decirte. Tiene el récord de goles en partidos fáciles, dice acá, Alfredo. Yo le dije a Estarito ayer. Mirá qué fácil, che. ¿Cómo sería? Aparte de esa estadística. Es muy simple, muy simple. Jugar con todo equipo en mitad de tabla y meter goles en los partidos con mitad de tabla. Y listo. Mirá qué fácil, che. Que meta un partido en una semi de Champions. Más rápido en alcanzar 30 goles en Champions League después de 25 partidos. Boludo, está bien. ¿Eh? El tercero de la Bundesliga, dice. La Bundesliga, chico. Mirá qué fácil, che, meter goles en Champions ahora para todos. ¿No? Recién estaba viendo que Messi... ¿Meste 5 goles en octavo? Messi fue el primero en meter 5 en un partido en Champions. Y estaba viendo los goles, todos golazos. Sí. Messi es un monstruo. ¿Qué decir? ¿Hallan o Messi? ¿Qué decirte? ¿Hallan? ¿Ya lo dije? Sí, sí, perdón. ¿Duke o Hallan? El duco. Me extraña, papá. Ya lo hablamos. Aparte ya me bajé la joy. Me huele loco cuando alguien dice... Es de viejo, pero es de viejo que me da ternura cuando dicen... Ese Hallan es buenísimo. Es bueno, ese Hallan es bueno. Es bueno, sí. Sí, viejo pelotudo. Lo pagaron 7 mil millones de dólares. Hizo 5 goles en un partido octavo de final de Champions, viejo boludo. Lo que pasa es que nunca va a jugar un partido mundialista, ¿no? Y entiendo que no. Alguno. Noruega, el Mundial 98 jugó, creo. Noruega tenía a Tori Anderfloh y a John Carew. Dos delanteros pesados. Algunos jugaron pesados. Les hago la siguiente pregunta, chicos. Ustedes son Julián Álvarez y están en el banco y Hallan te mete un gol atrás de otro en el partido. Sí. ¿No llegás a tu casa y le escribís a repente y decís, che, mandame préstamo a algún lado? ¿A dónde? A cualquier lado. A cualquier equipo de Premier, sí. Pero vos es un equipo peor. Un poquito peor, pero de Premier. Ah, él está para peleárselo. ¿A Hallan? Y bueno, está para ser el segundo de Hallan. Pero para mí, mi pregunta es... Bien, bien... El famoso cabeza de ratón. Bien, eso. Mi pregunta es... ¿Predito Orto o Hallan? Orto siempre. Orto siempre. Mi pregunta ahí es... Ser el suplente de Hallan no te genera a vos un prestigio. Entiendo lo que dice él. Es una paja. Está bien. Es una paja. Hay que estar a la altura de ser el segundo de alguien tan importante. Pero, o sea, yo lo que... Si a Julián le llega para irse a la Juventus, y me voy. Pero para irse a jugar... Yo voy con la pregunta de... Ponele, si Scaloni lo cita a la selección a Julián. Sí. ¿No? ¡Claro! Lo cita a la selección a Julián. ¿Alguien puede plantear en este mundo? Decir, si es suplente en el City. No. Porque no es suplente en un equipo donde el 9 es más o menos. Sí. Igual, además, ya ser suplente en el City, por más que el primero sea uno... Bueno, pero ponele. Pero vos venís de ser el mejor 9 mundial. Sí. Entonces, merecés tu oportunidad de jugar. Sí, está bien. Y no la estás teniendo. ¿No te vas? Pero tenés a este muchacho. Y te vas, boludo. Te vas. Vos decís que te tenés que ir para otro lado. Sí. Es difícil la decisión igual, ¿eh? Yo me voy. Es difícil la decisión. Porque es como ir a buscarte tu camino por un costado medio lateral. Porque la idea es decir, bueno, me voy al Tottenham y después al Real Madrid. Sí. Porque, además, él va camino a su año entero en el City. Y oportunidades muchas no tuvo. O sea, él entró, hizo goles y todo. Y así todos nos lo ponen. Porque el otro es una bestia, ¿no? Claro, boludo. El otro es un animal. Bueno, pero tú se andaste. Te vas a otro equipo, boludo. Y metés 70 goles y volvés al City. Sí, el tema ahí es que el City... Porque ahí ya entra el tema Guita en el medio. Igual va a ganar bien. Todos van a ganar. No, no. Pero si ahora renueva todo, supongo que va a renovar por un buen billete. Por un buen billete. Por un buen billete. El tema también es a dónde te vas si te vas. Claro, el otro club. Te tenés que ir a un equipo de Premier. Vos dijiste cualquier equipo de Premier. Buen equipo de Premier. Tipo... Hasta el Tottenham me voy. Chelsea, Arsenal. No, eso ya es mucho. Ahí te digo sí. El City no te lo da, pero el City no te cede a ese equipo. Si no. Ahora, el Tottenham. ¿Te gusta decir Tottenham? Es otro bueno. ¿No? Porque no se me ocurre otro ahí que esté medio en mitad de tabla, ¿viste? Al Chelsea con Enzo Fernández es una buena... Arsenal. Sí, bueno, pero el Arsenal va primero, boludo. ¿Por qué se lo va a dar? Al Brighton. No, esa verga no. Al Brighton, dije. Y es porque uno puso Al Brighton. El Al Brighton. De Arabia. Porque ponele... No sabes nada, Alfredo. Chau, requiere. 1-0. 1-0. Ahora fue... 30 minutos. ¿Qué prefieren? ¿Ser suplentes de Messi en la selección o ser el mejor jugador del mejor equipo que se les ocurra, el que quieran? Excelente pregunta. Pero... Yo no tengo ninguna duda que prefiero ser el mejor de mi equipo. Él dice... ¿El mejor de Boca? ¿Sos el mejor de Boca o sos suplente de Messi? No. ¿Preferís ser el mejor jugador de Boca o ser el suplente de Messi en el PSG? Sí. Pero... ¿Cabeza de ratón, Luca? La vida. ¿Preferís ser el mejor de gimnasia de Jujuy o ser el suplente de Messi? No, no. No, Jujuy no, Boca. No, yo prefiero ser... Pero ella preguntó el mejor jugador. En la selección, dice. En la selección. Ah. ¿El mejor jugador de tu equipo? ¿El mejor jugador de Messi o suplente de Messi? Sí. ¿En el París? Sí. ¿O en la selección? No, el mejor jugador. En donde sea. Yo voto lo mismo. Pero en donde sea. Bueno, en donde sea que sea seleccionable. No, no. No, porque no te van a llamar si sos el 9 de chasera de la chispa. Estamos hablando de clubes de primera o no. Sí, entiendo que sí. Es rara la pregunta igual. Porque es en la selección. ¿Suplente de Messi en la selección? Sí. ¿O titular indiscutido referente en tu club? Y no te citan. ¿Qué prefieren? ¿Ser suplentes de Messi en la selección? ¿O ser el mejor jugador del mejor equipo que se les ocurra? El que quieran. Ya sé. Yo elijo que la pobreza sea de un dígito. Mirá. Yo elijo que mañana, no sé, dispare todo como me acaba de llegar un... Dejá de impandir el club único, che. Es el cuento del lobo. Es el cuento del lobo. Es el cuento del lobo. Yo prefiero ser Dybala. Ser el mejor en mi equipo. Sí, pero no. No, porque está... Valoro, valoro, valoro que haya mandado el audio. Te digo la verdad igual. Pero está mal formulada la pregunta. Sí, estuvo bien. Le puso mucha onda. Le puso onda, pero para mí está mal formulada. Yo prefiero que le devuelvan el servicio a los 120.000 usuarios que no tienen luz. Sí, está bien. Estaría bien. Antes que lo que sea mi carrera profesional. Hoy me hicimos... A la tarde no tuvieron clase por... Por el tema de luz. Che, es la segunda o tercera vez... Titular en el Alfredo FC, perdón. Es la segunda o tercera vez que Gastoncito Duy prende nuestro segmento. Voy a hablar con Gastoncito. Lo querés cruzar. Le voy a escribirse a mí. Escribile, por favor, Germán. Le voy a poner Gastón. Estamos en vivo. ¿No estás viendo? Capaz no te diste cuenta, pero cuando te salté... Vivo. ¿No te das cuenta? El abuelito parece que también estaba mirando. Ay, es que... Solo para seguir. El abuelito está... No, el abuelito dice una cosa increíble. Me escribe nuestro amigo... Seba Varela de Río. Sí. Our friend. Y nos dice... Cambió el formato del Mundial. Haaland va a jugar sí o sí. Ah, es verdad, porque hay más equipos. Claro. Haaland, Haaland, ajá. Bien. Está divertida, Cass. Bien. Está metida. No, metida está divertida ese tío. Entonces, Haaland va a jugar. Sí. Haaland va a ser goles en un Mundial. Haaland va a ser campeón Mundial. Y Haaland va a ser el mejor jugador del mundo, boludo. Vos decís. Sí, más que Mbappé. Frédéric. Es fuerte lo que decís. Es muy, muy fuerte. Generalmente, el mejor jugador del mundo es de nacionalidad de alguno de los países. Sí, bueno. Un día va a... Va a tocar. Se va a descentralizar, decís vos. Decís vos. Sí. Va, le tiene que salir. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. El trono, el trono mundial. Sí. Se lo disputan Haaland y... Messi. Y Mbappé, ¿o no? Sí. Hablando en serio, creo que Messi es el año. No, no, sacalo a Messi, que Messi ya... Benzema, Benzema. Lo tuvo 15 años y ya está. Es el tercero, es Benzema. Estamos hablando de... Digo, en el legado. Ah, Mbappé y Haaland. Es Mbappé y Haaland o no. Vinicius, Vinicius. No. ¿Vinicius lo metés ahí? No, para mí no. Pero, chico... Lo puteo en el Real Madrid, a Vinicius. No, pero es muy intermitente, brudo. Vinicius tiene algunos partidos donde es noticia y después... Contame qué ganó Haaland en su vida. No, pero... Es noticia por hacer goles cada cinco minutos. Ese chico. Porque a Jorwea también hacía goles en todos los partidos. Y hoy está, pobrecito, embajador de FIFA, viste. Pero Jorwea fue presidente del Iberio, ¿no? Está con la chombita, ¿no? Claro. No, no. ¿Quién gana el Balón de Oro antes? Haaland o Mbappé. 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 Sin duda. Para mí Mbappé... Me gusta cuando vamos a ver factos. Igual yo no soy para... No tengo ganas... No veo nunca, Jorwea. Yo qué concha sé. Yo no vi un partido completo de Ewey Jara. Ni un tiempo completo. Yo veo... Lo veo bastante sobrevalorado. Yo lo que sé es que en el Mundial, Mbappé en cancha era una diferencia abismal con todos sus rivales. Abismal. Voy a decir una cosa. Y Jorwea no lo pudo. Mbappé es parte de la Corpo de FIFA. ¿Qué? Bangajat. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es parte de la Corpo de FIFA. Por eso va a ganar todos los premios ahora en adelante. Es muy bueno que hicimos todo el bloque hablando de Haaland y se cierra el bloque diciendo dos de los tres y dicen, mirá, la verdad que no lo vi, ni más de diez minutos, más que un resumen de un partido del sábado no vi. Vos en un... Es parte del establishment, muchachos. ¿Es zurdo o derecho? Es zurdo, ¿no? Es parte del establishment. ¿Me contestás? ¿Qué? ¿Es zurdo Haaland? Es zurdo. ¿En un paniquezo vos elegís a Haaland antes que Mbappé? Obvio. Yo elijo a Mbappé. Yo elijo a Mbappé. Sin haber visto nunca a Haaland. Y pará, y después tenés para elegir a Vinicius, Benzema o el que quieras. Si ya elegís a Haaland, elijo a Vinicius. Listo. Yo elijo a Benzema. Vinicius es recontra, fresco. Pero si tengo a Haaland. Fresco. Te equivocás. Si lo tengo a Haaland, lo elijo a Vinicius. Si elegía a Mbappé, no, elijo a Benzema. ¿Quién sería el sexto mejor jugador del mundo? Uno puso a Vinny, el negro pijón puso a Vinny. No. ¿Quién sería? Enzo Fernández. No, por favor. Sexto mejor jugador del mundo. Sexto, sexto te digo, hoy en día. Y vos estás comprometiendo a la mesa. Porque lo que estás haciendo es decir... Chauvinismo. Yo vivo... Chauvinismo. Chauvinismo de cantina. Lo reconozco. Por favor. Lo reconozco, pero ¿qué? Al langoste, al langoste. ¿Vamos a dejar afuera? Vamos a dejar afuera el langoste. Chauvinismo de cantina, señores. Por favor. Salah. Ahí está, ahí está, chicos. No, a Salah ya le pasó el tren también. ¿Qué? ¿Por qué? Darwin Núñez, Darwin Núñez. El chico... El delantero... Odega. El de Napoli. Ahí está, ahí está, ahí está. Ese es el mejor jugador del mundo. Cabaradona, le dicen. Ese es el mejor jugador del mundo. Monstruo, ¿eh? Muy por encima de Messi. Más esos pelotudos de Haaland. En un momento estaba bastante en la boca de la gente decir que De Bruyne estaba ahí siendo top. Que topeaban los puestos. Sí, pero belga. ¿Qué? ¿Cómo va a ser mejor? Está defendiendo a Haaland, que es... ¿Cómo va a ser mejor con el mundo de un belga, boludo? Belga-Colorado, olvidate. Gente, vamos a hacer la primera pausa del día de la fecha. Belga-Colorado. Más sin calentar en el chat de mierda este. ¿Qué, boludo? ¿Qué, boludo? Hoy estoy enojado. Pero porque nosotros estamos levantando polvaredas para que se diviertan los demás, viejo. Nos toman muy en serio. Somos unos pelotudos, hijos de remiputa. ¿Qué pasó, boludo? ¿A quién me comentaron? Yo le pido a los moderadores que hagan su laburo, chico. No, 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 no. A los moderadores que hagan su laburo, por favor, viejo. Para eso Luca le paga todos los meses. Sí, boludo. Son 5.300 almas en este momento. Tirándonos dardo, dardo, dardo. ¿Alguna vez alguien te dijo, la escopeta está cargada? Vamos a escuchar a Dimi Set haciendo Sin Fronteras. Ahora venimos como para la mano y viene Franco Piso. La temporada 2 de Par en la Mano está buenísima. Después la veo. Sigamos con el tema que es bueno, dice Germán. Estamos ya con el invitado del día de la fecha. Es el señor Franco Piso. Buenas, 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 buenas. Le invitamos al IDEM. Gracias, Shapira. No, pasó, no pasó. Antepasado. Franco, recién acabo de decir algo. Que YouTube es el segundo motor de búsqueda. Sí, el segundo motor de búsqueda más importante del mundo. Y yo me di cuenta que a veces en vez de googlear algo, lo youtubeo. Es que boludo es mucho más. ¿Te pasa? Sí, yo no, yo no. ¿No? Sobre todo cosas manuales. A mí me pasa, ¿sabés? Claro. Funda, cómo instalar tal cosa. Eso, por eso digo, con cosas que vos tenés que desarrollar. Es como que te ahorrás el paso de googlear, porque ya sabés que lo que buscás va a estar en YouTube en vez de google. Sí, cocina. El tema es que vos muchas veces tenés esa facilidad más de aprender a través de, tipo, es más fácil mirar a alguien haciéndolo. Sí, claro. Y encima hoy que hay video de el tema de la funda, tenés el video del iPhone, el video del Samsung, el video de todo, ¿entendés? O sea, tenés de todas las cosas, tenés manuales o tutoriales. Inevitablemente caes en si este boludo lo hace porque lo... Exactamente. A mí me gusta que sea cortito el video. Es determinado. ¿Viste cuando la gente hace un video de 15 minutos y cómo instalar la funda? Es para decirle, dale, no seas malo, boludo. Hasta los 10 minutos no pasa nada. Sí. Pero vos laburás esto, un saguacho, boludo. Es lo maldito. ¿Cómo detectás? ¿Cómo detectás que funciona y que no funciona, que está agotado? Bueno, pará, digamos que tiene una empresa, ¿no? Claro, pará, pará. ¿Cómo es tu empresa? No, estábamos charlando de eso. Sí, me dedico por ahí con mi equipo, ¿no? No lo hago yo directamente todo, pero sí tengo gente que trabaja conmigo muy piola, que se dedica a hacer lo que se llama SEO, que es el posicionamiento orgánico en la plataforma de YouTube. Bien. Y nada, estábamos charlando de eso. Pero sí, hay un montón de gente que hay un... A ver, hoy en día, al ser la segunda plataforma de búsqueda más importante, hay una banda de gente que como que se está sumando a la era de, che, tengo ganas de responder preguntas que sé, que muchas veces ustedes no saben ni que saben, pero cuando nosotros tenemos un conocimiento, es como que en algún momento desconocemos nuestro conocimiento. Claro. Entonces, hay mucha gente dándose cuenta, che, estaría copado escucharlo a Alfred hablar sobre periodismo, o cómo hacer periodismo deportivo, o qué cosas puedo hacer en la narrativa o en lo que sea, y que vos lo sabés, pero desconocés que lo sabés, hay un montón de gente youtubeándolo. Bien. Entonces, está muy bueno porque es un lugar nuevo para explorar. Y cuando no les pasa que encarás una pregunta y ya está, y decís, boludo, me leyó. Eso está clave. Eso se llama, por ejemplo, palabras de cola larga en youtube. ¿Cómo? ¿Y qué es? Todo lo que te aparece ahí como sugerido, es cosas que la gente busca. Entonces, si vos tenés ganas de hacer un video de periodismo, poné, ¿cómo? y ponés un asterisco, un asterisco solito. ¿Cómo? Y después seguís con, qué sé yo, no sé, partido de River Boca, o estudiante, con no sé qué, y te van a aparecer las preguntas que hace la gente. ¿Cómo? Ese asterisco te reemplaza lo que la gente busca. ¡No! Y después, ¿entendés? Y ahí vos vas creando contenido en base a tu conocimiento. No la sabía, ¿vos la sabías? No, no, no. No era la menor idea. Y voy a decir algo. No entendí mucho. ¿Cómo es? Boludo, o sea, poné, 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 Luquita Rodríguez. En YouTube poné Luquita Rodríguez asterisco. Y ahí te va a aparecer abajo todas las búsquedas que la gente hace de Luquita Rodríguez. Ah, ahí entendí. ¿Entendés? Entonces, ahí... A mí sale Germán Bér se cagó, por ejemplo. Claro. Es lo primero que sale. Claro. Shit is pants. Indignante. Me saco cuando lo veo. Pará, y comentarios de YouTube. Tema comentarios de YouTube. ¿Le das bola? ¿Cuánto importa que sube cosas? responda YouTube tiene comentario la gente que comenta en YouTube es picante se pelean es como bravo hay mucho bardo en YouTube en general en todas las redes hay bardo pero en YouTube 501.000 suscriptores bueno bien si hay mucho bardo lo que pasa es que te suma el bardo también es como en todas las redes por ahí acá en Twitch no pero en el resto de las redes te suma el bardo en tus comentarios porque significa engagement o sea la gente está muy bien entonces bueno si se tienen ganas de matar en los comentarios yo no me meto normalmente pero intento leer algunos pero lo que pasa es que de vez en cuando me pega mal como hace unas semanas atrás que mi tipo me pegó mal la gente bardeando por demás y bueno te hace mal a mí me hace mal en qué tema sabes que te pega creo que en todos los que tengan que ver con la política porque la gente tiene un problema que no me puede encasillar entonces yo hago un análisis hablando de Cristina y la gente dice no este loco le paga la reta de acá a Japón después hago un video de la reta no este flaco lo banca el kirchnerismo pero entonces cuando no me pueden como enfocar desde el punto de vista de político me bardean en los comentarios tipo estás arreglado no puede ser que seas tan peronista tan macrista y eso te duele me rompe las bolas porque estoy intentando enseñar otra cosa claro o sea la finalidad es otra además a veces sobre más grande el de Cristina el de la reta además a veces a veces entra la bala es así acá mismo nos pasa acabo de hablarlo cuando estás leyendo el chat como no va a entrar la bala obvio yo de hecho a Haas no le puedo preguntar más nada porque en youtube me matan no puedo hablar más no puedo hablar más cuando habla y respondes alguna vez Franco si intento responder no a todo porque a veces se hace imposible pero si intento responder porque esa gente cuando vos respondes muchas veces con altura o muchas veces enojándote o tipo che me estás diciendo que tengo cara de pelotudo tenés un punto pero que más o sea dame una argumentación de algo más digamos y ahí creo que está bueno porque se genera un cierto grado de interacción muchas veces el agresor baja ¿viste? ¿vos decís? al menos en el diálogo mano a mano porque claro vos decís hablarle por privado por privado generalmente lo que vuelve es un chiste claro pero me dijiste que me vas a romper mis siete ornos claro claro te acepto uno no sé si alguna vez les pasó de tener a alguien en la calle cruzándose con mala onda como en el chat a mí no me pasó nunca y encima te enojas por un comentario que viene de jorge1492 aguante racing lo hemos hablado no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido también depende me imagino que a vos te pasa y estás en tema mucho de cómo estás ese día hay día que te resbala absolutamente todo hay día que te molesta más cierto tema y otros temas no hay días que todos los temas te joden entonces eso indefectiblemente si vos estás en las redes te pasa estamos demasiado conectados es demasiado todo el tiempo que te puedan decir algo vos decir algo nos vemos nos vemos en parque centenario comprámonos a humer uno interactúa con demasiada gente todos los días es demasiado ¿sabes hasta donde llegaste vos haciendo esa pelota de hay dinero en juego además demasiado conectar es demasiado bueno hablando de de la conexión y eso vos también haces bueno en tu video la mayoría de tu video son tema comunicación no verbal si y eso tiene un origen que es que viviste en Brasil si viviste en Floripa si viví mucho tiempo en Floripa y no te comunicaba ¿cómo es eso? no me cagaban bien a piña por ser argentino por eso soy tan fanático de la selección es un temita ahí Florianópolis ¿dónde? ¿en el continente? no 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 en la isla pero me fui para allá por tema de laburo digamos de mis viejos muy chiquitito aprendí me alfabeticé allá me moví por diferentes zonas de la isla si me están preguntando eso pero Juan Pablo Canas Vieira el cine tradicional Afroveranea siempre ahí por ahí y nada después de eso arranqué a ver no es que arranqué a pensar en la comunicación no verbal desde ahí yo me doy cuenta de esto cuando estoy un poco más grande y digo che ¿de dónde carajo ves que viene como mis ganas de aprender esto y viene de que mi vieja tenía que ir conmigo al colegio y el bullying era absoluto y total porque o sea tenés que ir con tu vieja al colegio a los 6 años cuando sí está arrancando es una paja yo no entendía nada mi vieja tampoco entonces era peor todavía ah por el idioma claro no 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 entendía nada 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 después me alfabeticé y todo pero sí arrancó ahí el tema me parece a mí y después ¿cómo lo llevaste a profesionalizar? no no después yo tipo volví a Brasil facultad de Derecho porque no sabía qué carajo estudiar entonces estudié Derecho y después de ahí ahí tuve una materia que es la que doy hoy en la facultad que se llama Oratoria Jurídica bien y ahí dije uy boludo esto está buenísimo esto me gusta sí porque vi al flaco que estaba ahí que es Juan Peseta que le manda un abrazo el loco se paraba ahí era un actor en clase ¿entendés? yo que era habitué de la misa cochina era como tenerlo a estos flacos en clase ¿entendés? claro se paraba y hacía hacía cosas ¿viste? y vos decías boludo esto está increíble ¿qué es esto? y después bueno adentro de la maestría oratoria encontré una partecita que es esto que doy en YouTube que es la parte de comunicación normal que es como que a mí me hincha bastante los huevos en este momento ya porque ya es como que enseñé 200 veces lo mismo pero la gente tiene ganas de saber lo mismo con cada caso diferente o sea yo digo lo mismo en todos los casos y la gente le copa lo mismo está bien vos agarrás el tema y lo tratás desde ese lado claro igual no no le terminás no no intentando que la gente lo aprenda no es que yo tengo ganas de ser el chaboncito light to me que por ahí mucha gente me ah bueno vos sos el que decide la verdad no boludo dejame hinchar los huevos yo no soy ese yo quiero que la gente lo aprenda a hacer para que las relaciones interpersonales de todo sean un poquito mejor aparte vos generalmente no sos terminante en relación a tu conclusión no es como nunca es el argumento definitivo la comunicación normal tiene que estar sustentada con otras cosas puede ser un indicio si se quiere total es que aparte yo no sé que piensa la persona o sea eso es una locura claro si no estaría tirando las cartas o sea no 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 esto es una cuestión que es más con la cuestión la metodología científica tiene el 90% de probabilidad entonces hay un 10% que también aunque sea validado científicamente mirá maestro claro claro hay un margen de error porque aparte yo que soy un sujeto lo está haciendo no hay que le está haciendo una máquina entonces yo también me puedo equivocar claro entonces como voy a decir no Luquita miente no puedo no puedo ¿cuál fue el primer video que dijiste esto va bien es por acá el primer video fue uno que me lo recomendó Ezequiel Decker que es un amigo mío me dijo boludo analizan a Irga Larsa bien analizan a Irga Larsa porque esta chica no está bien eso fue lo que me dijo esta chica no está bien y yo dando clases porque era pandemia todavía dando clases dije bueno miren les voy a dar un tema dentro de este video miren este video como complemento a la clase y los pibes se lo empezaron a pasar entre ellos en la facultad y fue como bueno así como arrancó todo no es que yo arranque diciendo quiero ser youtuber no pasó así pero pará vos ese caso lo diste en la facultad y después lo trasladaste a youtube siempre intento hacer en las clases es tocar algún tema de actualidad con el conocimiento porque a mi me daba mucha paja ir a cursar en general en todas las materias en todos los grados siempre me da mucha paja el cursado entonces intento con lo teórico exacto entonces intento siempre ir jugando un poquito con cosas que van pasando en la actualidad como para que che bueno a ver que pasa y bueno en ese momento no me acuerdo que tema estaba dando y salió el caso de Nair Galarza hablamos del juicio me acuerdo en clase que yo hice esto después como material adicional y como se comprueba el análisis que vos haces donde está el final es subjetivo es un análisis subjetivo es un análisis lo que yo te puedo demostrar que es lo que hago por youtube es frame por frame es decir mira acá Alfred está el asco que estaba diciendo o por ejemplo la felicidad que está cuando estaba diciendo que lo mató acá está contenta mirá fijate vos bien o sea yo lo que intento es mostrarte para que vos mismo haga el proceso ok o sea yo tengo que hacer el análisis de lo que vos decís claro y fijarte y muchas veces en los comentarios me dicen mirá Fran ahí en el segundo en el minuto tal no estoy con vos ok perfecto banco y Nair Galarza que era lo que que detectabas ahí loca y lo dijiste si si estaba medio chifleti si porque es como que cuando vos yo no me quiero meter en patologías pero cuando vos identificas algo o algunos momentos digamos donde vos estás o no tendrías que estar contento y estás contento sí hay algo que está mal si estamos todos en un velorio y hay alguien que está cagando de risa o no está cagándose de risa pero está mostrando como sensaciones de felicidad hay algo que no está bien claro y lo mismo al revés cuando estamos todos contentos porque lo ascendieron a Luquita y hay uno que está enojado acostado bueno hay algo que no está bien pero por qué no está bien en todo caso capaz le caigo mal puede ser pero pero eso no sería algo patológico no 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 total totalmente ahora cuando sos tu amigo es tu amigo claro y ahí o es una persona claro vos podés mirar y decir che este te dijo que feliz me pone y es mentira claro ahí es donde se aparece la incongruencia comunicacional ¿cómo elegís el el tópico? porque imagino que la coyuntura muchas veces te va arrastrando pero a su vez vos también tenés que decidir dónde meterte y dónde no digo porque por ejemplo vos hiciste lo de los rugbyers y también hiciste Juanita Viale con Coso ¿cómo dónde dónde encontrás tu propio límite ahí? vos sabés que al hacer el análisis no global de los rugbyers va a haber mucha gente interesada sobre eso pero también te estás metiendo en un lugar en el barro mal estás hablando subjetivamente de algo que te puede traer subjetividades mirá es una decisión estratégica de marketing no tiene nada que ver con lo que tengo ganas de hacer muchas veces sí y muchas veces no si yo hago muchos videos esto tiene que ver con lo que hablamos antes si yo hago por ejemplo muchos videos de Fernando en el caso de Fernando Baezosa independientemente de que la gente estaba muy interesada la gente no está interesada en verme a mí está interesada en ver el caso entonces cuando yo dejo de hacer el caso la gente no me ve más a mí y las estadísticas de mi canal bajan ah ok porque se van a ver el caso sí porque no les interesa verme a mí entonces yo tengo que ir jugando con las temáticas lo máximo que pueda entre los límites de lo que yo considero tipo tampoco quiero abusarme del caso me explico o ahora salió me están rompiendo la bola con un caso de la Cami y el Moneda no tengo idea de quiénes son les entraron a robar bueno me están volviendo loco con eso no sé si tengo ganas de meterme en ese caso porque no es mi público el que va a ver ese caso entonces muchas veces es una decisión más estratégica desde el punto de vista de decir che YouTube es mi laburo entonces lo tomo como tal y tomo YouTube es tu laburo sí el que más digamos con el que más porque soy profesor claro nada por eso digo con el que más monetizás es con YouTube sí porque después doy una clase al año nada más presencial que el año pasado la hicimos en el Gran Rex pero este año no sé si lo vamos a hacer o no tranqui la clase no pero por eso es una sola y nada más entonces sí digamos mi trabajo estadístico es de YouTube y dónde está la reinvención de Franco Piso yo creo que está un poco en no olvidarse que el profesor o sea que el profesor no es ni más ni menos que vos creo que eso es lo que yo intento apuntar es como que de hecho hay una banda de cosas o temas que me encanta tratar que no entiendo un carajo y digo che no sé un carajo este tema tipo alguien que me lo cuente en el chat o lo que sea intento hablar los temas con la vulgaridad que amerita el lenguaje yo vengo de una facultad donde todo es no porque la naturaleza jurídica la obligación es dar suma de dinero y vos ahí ya ¿me entendés? vos como estudiante decís ¿qué corren o estoy diciendo? y yo lo intento siempre bajar a la realidad y hacerlo lo más lo más didáctico posible tampoco vengo con una innovación Alfred no, no pero digo vos monetizás con esto contaste lo del caso Fernando Báez y en algún momento bueno vos lo sabés perfectamente vas a tener que reinventarte con otra cosa que por ahí no es la comunicación no verbal y vas a dejar a los que te seguían por eso para empezar otra cosa y dónde está en tu canal eso mira no lo tengo en este momento es como que hay mucha gente que todavía está descubriendo este mundillo y lo que yo estoy intentando hacer es ampliarlo un poquito con lo que respecta a la geográficamente bien o sea hoy en Argentina hay un montón de gente que no es que gracias a lo que yo hago en YouTube había gente desde antes ya siempre en la tele y demás pero el tema ya está muy popular bien entonces es como que bueno estoy intentando geográficamente apuntar a otros lugares y no sé a dónde va a dónde voy a ir muy probablemente sea algo que me apasione igual que no sé si que la comunicación pero que me apasione que tiene que ver con el enseñar algo bien ¿por qué crees que el tema gusta tanto? ¿por qué crees que la gente está viste que hoy hay mucha gente atenta a mirar ver en cuanto uno tropiece ir y señalarlo hoy en día la gente le gusta señalar ¿y crees que viene por ese lado? yo creo mucho Luquita que a la gente le encanta el morbo en general morbo mal la gente le encanta el morbo y le encanta la moneda social la moneda social es eso que tipo si vos mirás el canal mío y te aprendes esto después llegás a tus amigos y decís che boludo nos acaba de mentir el flaquito aquel porque dijo esto o sea esa moneda social de conocer algo que la gente no conoce y lo podés sacar a colación en una reunión con amigos también la gente le copa mucho aparte es algo fácil de doblar o no de tergiversar entonces lo haces entrar a lo que vos ya crees y es fácil ir por ahí con una herramientita más para eso es terrible y pasa todo el tiempo tipo vos ya opinás que Germán es esto entonces le encuentro a Germán las cosas que yo quiero por eso es muy importante que sean lo más imparciales posible claro que no conozcas si o que conozcas pero que al momento de hacerlo tipo no me importa si yo amo a Germán o a mi Germán me parece no me interesa yo a Germán lo analizo como sujeto pensaste que no sé si pasó pero te lo pregunto si en algún momento vos analizás algún discurso algún juicio lo que sea y detectás una cosa que después sucede suceda o sea digan che a partir de este video de este chico en YouTube vamos a analizar esto porque estaba mintiendo no me pasa mucho que cosas que digo en los videos la gente después de no sé un año las remonta dijo vieron que acá había esto me pasó lo más conocido todo fue el caso este de la separación del presidente Uruguay de la calle POU que yo dije che estaba jugando mucho con el anillo en una entrevista se sacaba el anillo se ponían el anillo che yo dije yo che hay una conexión emocional con el anillo eso no lo dije yo ni la comunicación normal eso lo decía Freud hace 2000 años 2000 años porque ya vio ya vio los comentarios boludo no sabe nada era tu tan camón entonces el loco se sacaba y se ponía el anillo todo el tiempo y yo dije che acá hay algo raro con la conexión emocional con la pareja según Freud después eso pasó y el loco se separó y todo el mundo ya agarró ese recorte dijo no mirá acá pero la comunicación normal no está para esa esa es la verdad o sea eso fue un un batazo y le pegué pero no no está para eso pero pero puede pasar que digo lo de la calle bueno se separó el problema de él y la pareja pero que pase algo que la justicia tome tu video como mirá tuve varios varios casos emblemáticos que no voy a traer a colación pero si casos que me llamaron para ser testigo calificado ah si si para hacer esto yo no soy perito no rendí para ser perito o sea podría rendir me imagino un tema igual bueno es un tema mediático no lo digo no decilo si querés el de Cristina no 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 fue eso algo más banal y me llamaron para ser perito porque yo hice un análisis si y no perito perdón testigo calificado y yo le dije que no yo le dije que no porque no es mi finalidad con esto o sea yo no quiero pasar a ser volumen a lo mismo el loco que tiene o no la aposta de las cosas no me interesa like to me claro en el universo del fútbol detectás comportamientos actitudes entrenadores sobre todo que se han enfocado muchas veces si todo el tiempo y tenés que hacer uno de esos hice uno cuando salimos campeones hice uno del Dibu hice uno de Riquelme de Messi cuando se fue al Barcelona hay varios que a mí me encantan hacer de fútbol a mí lo que más me gusta del fútbol es que no hay ningún tipo de de actuación desde el punto de vista de no hay tipos preparados para actuar para actuar son genuinos sí o sí o sea estás caliente estás caliente y se ve la calentura y eso está buenísimo y hay muchos entrenadores que están bueno los Caloni cuando salimos campeones hay imagen salimos campeones el loco está así y de repente se larga a llorar es la mejor imagen del mundial eso es increíble porque el loco no gritó ningún gol claro y o sea no puede ser y había hay una ¿y cuál es el análisis? no no ahí hay hay una retención de emoción el loco no quería mostrarse jamás vulnerable ante nada ok tipo está todo bien hicimos un gol viste cuando vos traías un 9 y tu vieja te decía es lo que te corresponde yo sentía que esa era la imagen que el flaco quería darle a los jueves tipo es lo que nos corresponde somos argentinos no es que vamos o sea porque venía de otro proceso el tema de San Paoli gritando corriendo corriendo solos corriendo solos Jorge es un gran debe tener muy buenos momentos para analizar de soledad la verdad es que cuando nosotros hicimos el proyecto de FIFA que teníamos las cámaras crudas de los bancos de suplentes pero los 90 minutos de partido eso vos te recontra servido me encantaría es bueno es un buen contenido él haciendo eso me encantaría tiene todas las caras todo ves todo ves todo y San Paoli estaba en un nivel de soledad Jorge en un momento agarra una amiguita y se pone a hacer una guía no 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 lo cura y soledad y por ejemplo tipos que viste que siempre se dice que bien que maneja las cámaras tal Pep Guardiola Riquelme si Román hábil declarado Riquelme que uno sin ser lo que sos vos que estudias pero no que te dedicás un poco a esto cuando empieza a decir algo y empieza así viste que siempre lo hace Riquelme decís Román no se están mintiendo pero no sé que es esto por ahí hay un falso mito de eso que si vos cuando decís algo te llevas la mano al nariz o a la cara cerca de la boca tapándote toda la parte digamos frontal del rostro es como que hay una mentira una mentirita eso no es no es 100% así porque te puede picar la nariz te puede sacar un moquito entonces lo que hay que ver ahí es la línea base lo que siempre haces la repetición si lo que a ver el contexto el contexto es lo más importante en el análisis yo me acuerdo que una vez estaba viendo algo tuyo y viste que generalmente también es un lugar común que se dice cuando alguien está haciendo así mientras dice algo está diciendo que no o está mintiendo y vos dijiste cuando alguien dice por ejemplo yo tengo una gana de comer bárbaras con Alfred y en realidad no tengo ganas de comer con Alfred y vos dijiste que a veces no sucede de esa manera y yo siempre me di cuenta por ejemplo en mí mismo que yo cuando afirmo algo a veces digo que no pero de verdad lo estoy afirmando y me acuerdo que lo explicaste bien siempre me quedó eso a mí de decir veo que se señala cuando dice que alguien está diciendo que cree algo y dice así y yo lo tengo todo el tiempo pero lo creo de verdad a veces también miento vos coincidís con tu sí no yo a veces digo que no con la cabeza pero en realidad estoy creyendo lo que estoy diciendo yo tengo unas ganas bárbaras de comer con Alfred lo que yo dije en ese video seguramente o algo similar es que vos capaz que en tu interior el procesamiento que vos estás haciendo de esa información es ¿quién dijo que yo no tengo ganas de comer con Alfred? ¿entendés? entonces es como que yo tengo una gana bárbara de comer con Alfred como diciendo ¿quién carajo me dijo a mí que yo no tenía ganas? entonces por eso es una le estás contestando a tu interior o sea cuando nosotros hablamos hay una banda de circuitos cerebrales que se activan tenemos el sistema límbico la memoria el neocórtex prefrontal o sea hay un montón de cosas actuando al mismo tiempo todo eso se generan conexiones todo el tiempo o sea vos no tenés muchas veces intenciones de mostrar o decir lo que estás pensando claro entonces hay que tener muy muy en cuenta porque capaz que es algo muy tuyo también entonces tengan en cuenta si hay alguien que siempre se toca la nariz si hay alguien que no ténganlo en cuenta porque eso para hacer un análisis no verbal ese tipo de cosas aparte cuando alguien tiene el tic de hacerse así ¿no? también buscando tranquilidad como que se siente más cómodo en ese lugar sí hay algo que es del automimo en general las personas que por ahí están todo el tiempo tengo un amigo que hace todo el día esto pero es medio sexual esta también estás así ¿no? bueno pero ahí hiciste algo es medio de viejo pero ahí hiciste algo Ger que es cuando hiciste esto y dijiste es algo medio sexual te morriste el labio inferior ponele hiciste así ¡oh! te he generado sos de viejo de boludo pero eso por ejemplo está bueno porque ahí es congruente lo que vos estabas pensando con lo que vos estabas haciendo y hay mucho también de este gesto de tocarse la nariz eso tiene que ver también cuando muchas veces te sentís solo hay una imagen muy representativa cuando tiraron gas pimienta en la cancha de Boca del presidente de la Conmebol que estaba dentro de la cancha antes de tomar la decisión de qué hacer con ese partido está haciendo esto y es un sentimiento de soledad absoluto y nosotros como tenemos nuestro propio olor entonces era el Roger Rubio ese ¿no? ¿el gordo de traje de aquel momento? sí Roger Rubio puede ser creo que estamos hablando de la misma persona porque creo que tenía traje el que mira el celular en un momento no me acuerdo yo porque justamente ese frame lo uso para dar clases tiene que ver con esto de sentirse demasiado solo cada uno de nosotros tiene un olor bueno ¿se acuerdan lo que hizo el técnico de Alemania el ex técnico de Alemania que se olía bueno Joaquin Lowe un maleducado estamos todos de acuerdo se creía que estaba en una isla desierta sí se creía que estaba solo por eso pero eso tiene que ver con esa sensación de estar solo y querer sentirse el olor boludo es eso es lo mismo que el olor en nuestras propias axilas sí es normal que sí es normal es normal y eso pero ¿qué tiene que ver con la soledad? es que cuando vos estás solo te da seguridad es estar con vos mismos claro no estás tan solo porque te tenés a vos yo lo retengo eso lo retengo yo me estoy permanentemente me estoy sacando moco mirá ah bueno eso pasa mucho es una boluda ahora lo pienso pero en los autos en los autos parados está todo el mundo así claro o no ah cuando vos frenás sí está todo el mundo así sí sí uy boludo ahora lo voy a hacer voy a hacer esto y voy a decir ya lo dije alguna vez te amo te amo corazón te amo cuando alguien está sobrepasado por una situación que hace esto que se recorre toda su cara y hace ay es tremendo ¿qué es eso? no eso hasta la bola suicidio es espectacular cuando alguien llega al punto tal de hacer no porque aparte cuando estás en esa situación el abuelito lo hace todo el tiempo está colapsado el abuelito por ahí ahí hay mucho de que se te cierran los poros cuando vos te sentís tan así entonces por eso muchas veces te pica la cara te pica la cabeza o sea cuando estás en ese estado de ansiedad tan extremo como que te empieza a picar todo y si no te agarrás así como hiciste ¿y cómo cambian los gestos y los momentos cuando estás parado y cuando estás sentado? eso es a ver los gestos son iguales pero vos cuando estás parado la exposición que sentís es total y absoluta total ¿no? o sea vos sentís vieron esa hay una foto muy representativa ahora cuando le dieron los de besta Messi que están todos los jugadores así tapándose los genitales y Messi está así ¿no? como es un frame nada más pero es muy representativo porque cuando vos estás parado te sentís completamente observado y los hombres tienden a tomar esa posición como tapándose los genitales y las mujeres tienden a hacer o lo mismo o esta posición así tapándose los sí o sea una manito acá normalmente cruzan las piernas ¿no? los pies y están como así esto también es sentirse demasiado observado entonces hablar sentado te genera más seguridad pero al aparado te da mucho más impacto bien y ahí justo una pregunta del chat cuando juegas al truco vos es un embolio de jugar con vos no no es tan así porque el truco es un juego de mentira sí entonces vos estás en digamos estás en contexto de la mentira hay alguien que en frente tuyo que yo por ejemplo yo ya tengo por todo lo que hago tengo bastante entrenada la vista periférica sí entonces eso es una paloma no pero ve las señas ve las señas entonces veo las señas pero mis amigos ya como saben que yo por ejemplo ahora lo estoy mirando a Luqui o sea sé si Luqui está haciendo algo se hacen señas falsas ¿entendés? para que vos claro entonces entonces es pero los amigos trabajan no voy bien de franco hay que darle una cantidad de vueltas y juego juega otra cosa que tiene que cerrar los ojos no muy bueno en citas sí bueno obviamente tus citas no cuentan pero si vos ves desde afuera una cita detectás rápidamente si hay interés si no hay interés es un buen contenido para youtube ese a un bar a un restaurante en realidad sí yo citas hace nueve años que no tengo así que así que estoy pero vas a comer sí sí voy a comer y es un juego a ver es una cuestión en vez de estar cuando estamos esperando a alguien que nos ponga a boludar con el teléfono buen ejercicio mirar alrededor y ver primera cita o no primera cita bien eso es el primer ejercicio más básico de todo eso lo hacemos en general bueno viste que eso está muy se nota re re ahí la distancia normalmente juega mucho la proxémica que se llama que es bueno cuanto más distancia hay perdón más cercanía hay bueno más confianza nosotros normalmente cuando conocemos a alguien vieron la situación del ascensor clásica que es incomodísimo estar con alguien es horrible bueno eso es porque salgo con Alberto Fernández jamés no tenés el dato hay un video dicen a ver si no voy a esperar no no yo tampoco bueno en el caso que no estés con Alberto es un momento incómodo porque hay alguien invadiendo tu espacio privado es incomodísimo entonces nosotros tenemos un espacio social que es el que yo tengo con ustedes ahora estamos a una distancia bastante después tenemos un espacio privado y un espacio íntimo las parejas por ejemplo que no están en una primera cita normalmente ese espacio íntimo no acceden cuando están en una primera cita no se accede es terrible cuando viste cuando sentís en el cuerpo que estás acomodándote por ejemplo si estás en un lugar medio incómodo que sabés que no estás seguro donde estás en el cuerpo mismo vos te das cuenta lo que vas acomodando que estás incómodo como que nunca encontrás fluidez en el estar duro porque se nota otros lugares lugares incómodos así sentados sin hablar ni nada salas de espera bueno o reuniones el otro día tuvimos una reunión y ahí te das cuenta como que estás no encontrás nunca un lugar donde decís bueno estoy acá totalmente el tema es que vos no estás cómodo claro no es la corporalidad porque vos normalmente cuando vos estás cómodo no se nota fluye vos no pensás en lo que haces hay mucha gente me dice che boludo como hago para que no se políticos che como hago para que no se note que estoy mintiendo mira flaco para que no se note que estás mintiendo no tenés que mentir claro porque si no es como que vos estás pensando que estás mintiendo y que o sea me da donde arranca la cosa de política si existe el mentir bien hay personas que mienten mejor que otras seguro un actor claro como recién dijo un actor si un actor te miente bien pero por ejemplo un actor no normalmente el actor está actuando si está en papel pero internamente hay una dicotomía en su cerebro que es yo no soy este sujeto en principio si o sea estoy armando un papel para que si pero hay internamente la tranquilidad de que el no es eso que está haciendo si es una tranquilidad pero al mismo tiempo por ejemplo en las películas no se suele rodar más de 7 minutos de corrido porque si no es como muy difícil mantener un papel ¿cómo le funciona no sé al Charlie García de mentira que cree que es Charlie García digamos vive la vida no eso para mí no es así bueno ¿te acordás de Jim Carrey? tiene un nombre que tiene su documental que para ser de Charlie Kaufman él llegaba al set y era Charlie Kaufman todo el día para mí es una pelotude terrible como el Joker también o está loco boludo nadie puede jugar todo el día yo creo que son casos muy muy aislados que no entran dentro del estudio en sí o sea es como agarrar es muy poquitito pero si los actores es como que tienen que re prepararse con esto de hecho cuando yo me acuerdo que hice especializaciones acá en Argentina había un montón de actores estudiando microexpresiones faciales por ejemplo porque es importante para un papel que tipo estoy triste bueno todos veamos que está triste año de elecciones hermoso recién lo mencionaste varios políticos te preguntaron ¿no hay una beta ahí para para vos explotar eso? sí yo este año voy a intentar ir a todos los debates pero más allá del debate es agarrar a un político y coachearlo y eso sí me lo ofrecieron un montón de veces a eso no es mi intención no es mi intención de hecho no estoy hablando con nadie en este momento porque ya rechacé todo lo que me podía haber llegado lo rechacé todo más que nada por una cuestión de que no es mi objetivo vuelvo a hacer lo mismo yo soy un profesor que quiero intentar dar una mano en general después que me interesa la educación sí desde ya pero creo que mi mi pelea va por otro lado no es por ayudar a un tipo porque soy tengo una conciencia muy pelotuda y tipo si te ayudo a vos a que le mientas a la gente después me voy a sentir mal si la gente te vota me voy a sentir responsable no tengo ganas esa es la post pero este año vas a tener laburo por lo menos para los videos te sobra o no ya las publicidades que están haciendo ya es es fantástico el mismo de la reta el de la reta el otro día lo analizaste o no no lo analizaste no lo analicé pero porque estoy esperando que salgan un par más viste el derritón del otro día no es un papelón es un papelón yo lo tuiteé es un papelón un papelón para mi no era un croma yo vi gente que sabe de fotografía que decía que no era un croma sino la función de modo cine que es el mismo que filma el muchacho este que se la da que sabe todo que no se bien como se llama Normales Normales que también es la misma función no está más estoy por fuera del tema Normales pero si la verdad que es como que hay veces que se esfuerzan en hacer las cosas mal eso es una estrategia de comunicación de campaña que es la que usaba Trump que Trump sacaba de todo un título o sea Trump decía cosas random lo del muro lo del muro y todo eso era todo para que hablen claro para que hablen pero ya llega un punto donde ya te está perjudicando amigo en serio claro tipo alguien que no subas un video con tanto desgano vos decís que es a propósito es buscado no no ese caso no pero en el caso de Trump en el caso de Trump sí por eso digo hay veces que son buscados y bueno es respetable sí son son decisiones claro sí son estrategias estrategias no salga la palabra bueno ¿algo más te quedó Germán? no no hice todas mis preguntas venís acá vengo acá ¿nos analizás? no lo quise preguntar por narcisista pero me parece una buena pregunta pero no ¿viste? ¿no te pasa con los psicólogos por ejemplo? ¿a vos te pasa eso? pero por ejemplo vos cuando hay un psicólogo en el asado ¿tenés algún tipo de ¿te sentís invitado? a mí me pasa sí que lo hemos hablado con mi cuñado el marido de mi hermana es psicólogo ¿te está analizando lo consideran? y aparte es es de los de los de los psicólogos que de las personas no psicólogos que callados o sea que siempre están como observando Franco uno de ustedes tres es gay hay una publicidad ¿te acordás? es buenísimo pero con mi cuñado me pasa que siempre siento que está tomando se lleva algún apuntecito no voy a paso no para mí no para mí qué flojo que está Alfredito que le dice a mi hermana qué flojo que está Alfredito y de última sí capaz que sí sí bueno por eso no te lo va a decir no pero digo si él yo sí me doy cuenta de cosas que no tienen nada que ver con con lo que ustedes están tipo pero por ejemplo recién que Luki los miró a ustedes y dijo ¿te queda algo? ¿alguna pregunta más? es como que yo ya yo ya entendí que bueno es una nota que está en su cierre que ya ya digamos no es que yo los estoy analizando es que yo los estoy o lo que voy a intentar hacer siempre como comunicador que es lo que incito a que hagan es que ustedes estén ayudando al otro o sea es ya entendí que la nota hay que cerrar yo no me puedo ahora poner con esta respuesta una respuesta de 10, 15 minutos más porque no les sirve sentido de la ubicación exactamente adaptarte a las reglas de la sociedad aparte uno también observa si vos estás en un asado y él empieza a contar sus penas yo también me voy y digo che está hasta las bolas inclusive desde la ignorancia total no hay que haberle ido a la prueba yo de esta me llevo me voy a poner los asados y me voy a poner los asados se ve a tu casa y si les mira yo voy a andar así pero voy a estar así todo el resto de la jornada que también es de cocaína y me voy a decir a mi amigo vos te querés separar mirá que te agarré hijo de puta estás metiendo los cuernos a tu mujer hijo de puta gracias Franco vamos a escuchar a fama haciendo crucial ahora venimos con más para en las tetas volvimos tenemos verdad tenemos futuro tenemos país tenemos ganas y vamos por todo ay diosito querido que buenas llantas clavó Fred claro está la del visa estamos hablando hace mucho más de eso muy de catar es que se fue perdiendo no pre catar eso es pre catar lo que pasa es que después se impone el big big rock para pasar a big big robson y debes alentar a tu selección que fue el gran hit del viaje big big very big rock todas las derivaciones de rock bob rob son buenísimos bob rob bob rob es espectacular bob y roby ay buenísimas boludo big big rob obby one el roby no pero el bailando el día que le cantamos a rock rock desde esa alentar a tu selección y el bailando es una escena que me la llevo a la tumba directamente fumando pala consumiendo el tinto uff re pesado los uber andando no se me han intentado estaba mostrando tus zapatillas tenés una zapatilla del joraca tengo si mirá me tomo un mate más floin belveder después venís mirá lo que es eso mirá lo que es eso un trapero de la concha de tu hermana estábamos hablando con germansola de luisa terrible con eso te abren la puerta de la brecha de pal en pal no me pasa lo que le pasó a perbolini el otro día mirá oh yeah impresionante boludo muy sports muy sports muy sports yo te hago la siguiente pregunta Fred si vos te cruzas a una persona de 41 años y 3 hijos con ese calzado ¿cuál es tu opinión sobre ella? mirá este pelotudo ¿por qué no asumes su edad? viejo forro a mí me pasaría igual pero pero uno para mí vos estás perfecto que vos veas a alguien y digas mirá lo que te ha sido este pelotudo es un pelotudo y después ir y hacerlo no pero está bien boludo está bien uno tiene que tener su contradicción boludo está bien el hombre vive no pasa nada y ahora me puse la zapatilla ahí está no te tengo de aplicaciones nada y uno siempre tiene que abrir la puerta a ser un pelotudo también es muy bueno que encuentre argumentos para todo se justifica en todo un día tengo ganas de ponerme joven ¿a quién molé? dejá dejáme en paz está bien pero recién hablábamos en el corte y por eso por eso traemos el tema a la mesa de mis zapatillas y que yo camino y me miro de reojo en un espejo diciendo te pareces te pareces a la sorprendito pero al mismo tiempo las uso con orgullo voy por la vida caminando así porque con Germancito somos más clasiquitos sí conservaduritos conservadores más tradicionales si se quiere tradicionales si se quiere podemos trazar objetivos estéticos de cada fin de año en cuanto a sus vestimentas tienen que innovar en algo Germán algo tenés que innovar decime qué puedo hacer a ver vos sos una persona por ejemplo me parece patético pero bueno en la plaza en la plaza eso gorra estás en contra del uso de gorras no yo me veo como un pelotudo con gorra no es que a los demás los veo pelotudos con gorra pero en el verano yo con mi gorrita con viscerita tremendo y la nuca colorada bien quemada el cuechito todo colorado por ejemplo Alfred tiene que decir en vez de usar todas las remeras Alfred es remera estampada sabía que ibas a venir por ese lado no no algo algo lo que vos quieras no voy a usar Overs una innovación también tremendo el Overs es tremendo ayer vi tu nota con paredes que decían lo de Paul incluso para paredes de Paul usa mucho Oversight claro imagínate lo que es el circo roda te pones una remera chaleco algo una remera de Oversight no eso si me pongo una remera de Oversight tiradores tiradores no sino para el otro lado una boinita pero pueden ponerse un chaleco algo tienen que innovar no en lo que sea de a poquito tienen que incorporar algo nuevo de ropa por ejemplo Alfredo vos sos de usar jeans bueno vamos con un jogging vamos con un carguero gracias a mi amigo Pali Bilbao mi nuevo amigo como el sueño Pali creo que está viendo el programa me compré los cargueritos no los otros es hombre de carguero los que tienen el puño acá abajo claro tipo tipo chogger ese chogger eso para mi es una innovación pero no te vi usarlo nunca no boludo estamos hace tres meses con 40 grados es verdad Germán con camisitas floreadas manga corta uuuh demasiado tu ropa vos tenés un vestuario acotado si yo uso mucho jogging yo uso mucho jogging totalmente descabellado me parece totalmente descabellado te vendrías con una camisita de colectivero por ejemplo si Lucas ha demostrado ponerse cualquier cosa que hice muy mal primero y después ponerse cualquier cosa yo uso cualquier cosa uso hoy por ejemplo hoy me probé una camisa de satén que no sabés lo que era pero me gustó y casi la compro eh no sé arito no por ejemplo no sé algo que se cambie igual un arito es arriesgado reloj a los rober no boludo pero que crees que te corten la mano eh polar bueno yo me compro un polarcito en Qatar pero con Germán no compramos un polar azul clasiquito es negro en el mercado Germán cada tanto vos tenés poleras a veces y ahora ya no pero si si tenía usé mucho tiempo por él algo nuevo polera de escritora yo tengo polera de caparro de terrorista polera es ¿y de terrorista? a ver a ver polero de de botoneros en un departamento no no pará yo al contrario tengo 42 años sí mi padre de tres hijos sí yo me veo dentro de mi contexto la persona más moderna de la historia sí sí vos llevas muy bien tu edad pero pará yo no les estoy pidiendo modernidad o allornarse sino ampliar ampliar las posibilidades si es lindo boludo decir che mirá esto que raro yo te banco te banco yo no Luca yo fui siempre muy conservador pero por ejemplo también les bancaría que de repente sea traje un traje no traje no yo no les estoy pidiendo que vengan disfrazados de Roger King vos pensás que yo empecé a laburar en una época en la que se usaba traje sí eras cadete y usabas traje boludo insólito no el traje no va más por favor quiero ver al intrepio ver con un jardinerito con un jardinerito la gente chiquita no puede usar jardinerito ¿por qué? porque somos chukis somos chukis tenés razón no se puede usar jardinerito musculosa pero es una foto para la historia es otro palo para la historia musculosa me parece desmedido yo tengo viste la de básquet tengo mucho pero es es muy el tema también es que es muy blanco y el que es muy blanco queda muy espuera la musculosa es la peor prenda de todas sí está pidiendo mucho los gordos no pueden usar musculosa también es el contexto sí si usamos musculosa si usamos musculosa o barra sí bueno nadie quiere si usás flaco está cantando la zurra ¿qué puede ser? para mayo con galera unas crocs hay una novedad en mi vida unas crocs unas crocs un ambos y unas crocs vengo con un ambito vengo vestido veterinario no boludo camisa unas camisas que le gusten yo vengo con camisas pero para darte el gusto algunas zapatillitas nuevas Germán tiene siempre las converse siempre esas converse son las que me gustan y algo más riñonera una mochilita yo me compré cosito que anduve en cató todos los días mi morracito el morral son cositas que no molestan a nadie es verdad es verdad ah listo empezó para la moda hace mucho no empezó para la moda pero un detective en lugar es lindo para mí está buenísima la ropa para mí es lindo innovar tengo un saco de detective que si lo traigo es rompe todo vos tenés un buen saco tengo un saco de detective que rompo con todo soy el inspector Germán hizo un viaje a Londres y se compró un saco que es Sherlock Holmes no 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 ese es otro ese es un saco largo medio sobre todo ah sobre todo gris es un inspector soy un inspector me gusta en invierno lo traigo y dice que no lo supe usar esos es espectacular ahora no me lo atreví a usar London Fox bueno para London está espectacular eso dice Germán que solo se puso en Londres no cuando tocó calle Triunvirato me lo tuve que sacar por la vergüenza si boludo yo le tocó la avenida Triunvirato y dice no 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 esto no puede no me lo tengo que sacar te pagan dos autos de civil y te dicen oficial le acompañamos jamás un payaso entendés cambiando Alfred tiene que dejar de usar remeras de bandas dice uno es tu esencia no no tenés que dejar es tu esencia yo no estoy diciendo que dejes que amplíes algo más que un día vengas con algo pero para eso los joggers no van si es una innovación un busito de NFL por ejemplo empecé a usar si que nos mandó el año pasado una marca o algo chombas no me gustaron los busos oversize si usaste esos me gustaron estoy para seguir usando un casco no eso es mucho que es eso un bichito eso que quiere que me lo mate en el orto un gorrito no eso me parece un montón te acordás ese casco vale 400 dólares no no ese es este es más a ver pero ¿cuál es la finalidad? salvo que se hago a descifrar elementos elementos que sumen ¿es un chivo? no no elementos lo robé bueno perfecto pará estaba el cosito de navidad eh tenés 40 años alfe como a sus afuera pero no pero no pero no pero no pero no pero no el bigote la barba peinate tipo hipster el pelo bien rapadito y camisa cuadrille tipo leñador con botas marrones altas y jean no la rompes alfredo alfredo muy palermitano todo el mundo puede usar lo que se le cante el orto porque no pero tiene razón que me lo veintidós más allá de bardearme que tiene razón vos podés usar lo que se quiera boludo desde cuando las personas tienen que tener razón elegir como va a tener razón boludo es un hijo de puta pero tiene razón que te dijo no llegue a ver que te dijo tenés 40 años como vas a usar o oversize puedo usar lo que quiera pero bueno vos pensás además que siempre está la línea rover como 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 hay que está en un la escala rover en la escala rover en la escala rover pará te acordás aparte hay oversize hay oversize hice una presentación de rabonet no encuentro la foto boludo desnudo no tipo nerd nerd total ah y con anteojitos ah con anteojitos todo eso eh bueno Luca tiene video donde dice que si usan ciertas prendas post 35 son unos pelotudos si seguramente yo lo dije con las remeras de fútbol no eso si eso yo lo dije en en el programa también over más 30 sin y camiseta de fútbol sos escucha vestido medio de no quiero ser tajante por ahí hay un chico que no se escucha y va con el padre a la gancha y el padre tiene 52 y se pone todo el domingo un jean y la camiseta de river y no quiero no le quiero bajar peor aún cuando la camiseta no tiene algo emocional por ejemplo una persona que está haciendo la fila para quejarse en el norte que no tiene luz con la camiseta del milán un señor de 35 años jeansito y camiseta del milán 99 ronaldo atrás estamos hablando de un imbécil a mí me encantaría ser más amplio pero tengo límites yo te banco para mí en esa situación jean y camiseta de fútbol en un más 30 solo vale en hecho con violencia tipo manifestaciones uno tirando una piedra con la camiseta de boca justificado más 30 está justificado no es un tarado pero si está mirando es un tarado ¿qué opinan del personaje que se viste como dentro del universo del polo es decir una chombita con medio ajustadito todo personas que no no tienen orgasmos muy fuerte si vos venís con un conjuntito entero de Lamartine algo así no tenés la capacidad de tener un orgasmo mirá pará ¿qué es esto? ¿eh? me manda Nico Betio que era productor de TIC yo vestido de de nerd ¿a verlo? medio más que nerd podría ser medio hipster sí era de ese estilo gracias Nico yo tenía fotos de ese día boludo igual yo tengo la misma teoría que con la comida la comida es todos tenemos nuestros gustos hay gente hay cosas que no te gustan por ejemplo no me gusta el gusto de tal cosa bueno eso no te gusta pero después generalmente si está bien cocinado bien hecho es rico generalmente salvo teniendo después vos tenés tus gustos hay cosas que decís bueno a mí el mondongo no me gusta por más que lo hagan bien no me gusta pero si lo que estás comiendo está bien tratado hay muchas más chances de que te guste por ejemplo cuando nosotros comemos en Osaka hay cosas que en otro lado yo no comería ni en pedo y ahí la comés porque está bien hecha claro y de hecho encarás la comida sin que te preocupe ¿cuál es la teoría? y en la ropa también si vos tenés un buen look que se amolda la persona que lo va a usar puede parecer medio raro pero tiene una forma en la que queda bien tiene una forma en la que queda bien casi todas las prendas en su contexto pueden funcionar te lo digo yo que de ropa sé muchísimo el jardinero es muy difícil que funcione no no quiero ahondar más en ese tema a vos te parece que es lo mismo perdón Jace que vos que a vos te va a quedar bien una cosa que a Germán le va a quedar bien y a mí me van a quedar bien me va a quedar bien es distinto hay que por eso te digo también el contexto es la persona que lo va a usar pero si lo o sea no hay camisa que vos no puedas usar si está bien bien utilizada yo te muestro una camisa separada que vos decís no yo no puedo usar esto una camisa no sé una camisa de esas tipo Versace que son todas de dibujo y vos decís no esto no se puede usar esto no hay forma de que quede bien existe un look en el que esa camisa queda bien tengo un ejemplo el año pasado viniste con medias y chanclas yo si y todos dijimos que hace este pibe con eso después empezó a usar y todos lo empezamos a mirar como a yo a ese vuelo y seguí mirando con recién fue un error igual fue un error era un error no ya sé lo que decís porque eran las chancletas esas las adidas que ahora están re de moda si si ya sé pero ellos te van a decir que no pero en su contexto existe un look en el que queda bien bueno para mí en ese contexto quedaba bien para mí hay contexto un poco banco pero no ese look no lo banco bajo ningún aspecto pero si es cierto bueno sé vas a hacer deporte chanclas y medias vas te pones las zapatillas haces el deporte y volvés pero vos estás pero tienen un tienen un lapso de tiempo un contexto no podés ir a trabajar con eso como viniste vos no si yo entiendo lo que decís pero ahí estás hablando de la funcionalidad de las prendas no pero es funcionalidad es el gorrita para atrás haciendo no sé jugando al tenis o manejando es una cosa yo me bajo en un acto del colegio de mi hija y tengo gorrita para atrás soy un imbécil hay otro punto hay otro punto más que es que si vos conseguiste tener un look propio como vos posiblemente lo tengas te acomodás porque abrís un filtro yo si por ejemplo vengo con musculosa esto es totalmente atípico es un día es abrir un poquito el juego es un día y lográs lo propio con la musculosa venís un día y dicen que no me tiene musculosa tiene musculosa tiene musculosa y al otro día una semana es diciendo eso pero no pasas el filtro moral te quedas trabadito y te volvés para atrás y te ponés con la choma volvés con la choma ¿eh? para mí depende como estés en el día yo hay días en que me siento bien y quizás me pongo algo distinto y no me importa no sé un vestido que nunca uso vestido pero un día digo no me siento tan fea pongo el vestido y otros días no me lo pongo ni en pedo ¿se entiende? sí, sí, sí perfecto perfecto pero yo siento que nosotros cuando decís no, no musculosa acá se es carmán con musculosa acá se listo ya está no te la querés poner más no te la querés poner más pero ¿sabes por qué? no, porque sabes que ese tipo tiene razón cuando te lo está diciendo mi relación es con la musculosa no con el otro yo que elegí la musculosa a mí qué carajo me importa el Germán me diga que no le gusta mi musculosa si yo hablé con la musculosa y dije a mí me quiero ponérmela me queda bien no, pero pará pará voy a ir a esa charla yo a dar la musculosa y le digo escuchá mi musculosa seamos amigos yo sé que quedamos como el orto pero vamos pongámosla y llego acá el Germán me dice ya sé cómo con esa pelotura ya sé yo miro a la musculosa y le digo le dije pelotuda pero pará ¿sabés por qué te entra la bala? porque vos te pusiste viste la musculosa y ni vos estabas seguro ahí está y bueno pero hay veces que vos estás seguro boludo son muy pocas las veces bueno está bien depende de la personalidad depende de la personalidad está bueno esto a mí me gusta y viene ahí y te dice te pusiste una remerita con una me vengo con musculosa de los Chicago Bulls claro que ya me costó que ya me costó charlamos veníamos en el auto mirando para todos lados sabes si alguien no miraba llego Germán me dice algo me meto al chat y que me lo veintiún me dice ¿qué haces con esa musculosa de mierda? que me quiero matar me quiero sacar que me encuentro todo el programa ya está ya está no hay vuelta atrás hay que tener muchos huevos para seguir adelante con eso pero si vos te dejas correr con eso por ejemplo alguien te podría decir a vos Alfred te pones una remera de Queen y no sabes 5 temas de Queen y tendría razón y esa bala no te entra ¿por qué no te entra? es true tenés un estás muy bien tenés un punto porque yo charlo con Queen cuando vengo para acá vamos para adelante y le digo escucha Freddy sé que no estás entre nosotros pero nos ponemos la remera y vamos hoy Slash hagamos solos juntos de Noki no Jevendor mirá el preo ahí con esa remera le quedaría bien yo me veo como un payaso tal vez porque me tocó el peor de la del trident pero bueno sí sí tu uso no está bueno me veo como el peor del trident quizás es el peor Photoshop si es que estoy medio adentro del cuello inclusive podría sacar hasta un carnet de discapacidad ay boludo pará 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 un poco boludo qué mierda si yo con lo que me cuesta me pongo la de los leyes que me salvo a la calle con un montón de dudas y hay uno que te dice qué te baja ya está listo se terminó que alguien te gane con tan poco sí una palabra vos tomaste tomaste fuiste llegaste al lugar y te dicen qué y vos una mirada perdón es una palabra es una mirada es terrible boludo es terrible es verdad y ni hablar en los momentos de compra muchísimas dudas los momentos de compra si del otro lado hay que arriesgar si del otro lado si te gusta tomá igual el vendedor no te va a hacer el vendedor no el vendedor no puede ser tu mujer si tu mujer un hermano así chau no le dan ni la chance de la prueba ya está ya está obvio ay boludo qué duro qué duro que es todo aparte vos uno ve no ven a alguien que dicen che mirá que buena remera tiene te dan ganas de usarla o mirá que bien le queda esto a tal a veces eso sí a veces eso sí es la percha de la persona también viste a Marco Granhermán le quedó bien uno tiene que quedarse con lo que le toca por ejemplo si yo digo no yo no voy a usar remera de Oversight porque de Paul viste como le queda el Oversight y bueno yo soy Luca Rodríguez pero bueno hace un rato dijiste que los enanos no pueden usar musculo jardinero son mis pequeñas máximas yo también las tengo por ejemplo a mí jamás me vas a ver en musculosa porque los gorditos no pueden usar musculosa pero si viene un gordito en musculosa y dice mirá a mí me chupa la verdad a mí me encanta la musculosa tiene razón él no tengo razón yo aunque cuando se dé vuelta yo te voy a decir mirá 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 como le queda la musculación debajo el 5 de abril esta pared todo se musculosa el 5 de abril todo se musculosa en All Access ya hay vendido más del 60% 60% hay 4500 espero que youtube después digan que jazmín me boludea no yo no te boludeo pero tú no hay número exacto evidentemente no hay número exacto pero 60% de dos lucas y si ya está este lo llenamos hay que llenarlo este es el 5 de abril falta un montón este lo llenamos pero este lo llenamos en All Access tienen que ir a comprar va a estar Herbón en vivo y va a estar Herbón va con musculosa Herbón 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 ya se fue no Dani está ahí está ahí ¿te usás musculosa Daniel Herbón? ¿usás musculosa? vos que sos flaco Dani edad 52 52 52 si vos lo ves a Dani caminando por avenida Federico Lacroze si con la de Donchich un sábado con jean zapatillas deportivas y una camiseta de Codere y dice rojas atrás de Zidane me quedó clarísimo que eso no se puede hacer de ninguna manera me pondría una camiseta de fútbol para andar es la que dice Luquita anda anda a cambiarte Dani anda a la cancha pero cambiate yo creo que también a medida que uno crece empieza a buscar looks en personas de su edad más o menos ¿entendés? vos ves a alguien de 40 y pico de años que te gusta cómo se viste y decís ah me quiero vestir como él vos no podés mirar a Roger Kini y decir me quiero vestir como él pero hay gente de 42 años y tiene looks bueno mira Noxi vino con su musculosa ¿está bien o está mal esta? tengo esa misma musculosa Banco yo no me la pondría hasta qué edad puedo yo no me la pondría ¿cómo? ¿qué edad tenés? 29 perfecto está bien a un añito estás hey selección Germán esta es la de la selección de la antigua sí sí y la topper sí sí es historia esto y esto generación 2.12 es ¿cómo si dos pantalón corto? a ver está bien está bien porque eso con pantalón largo ya te lo cuestiono Tomi ah ¿sabés qué verdad? ¿eh? para mí está perfecto por ejemplo ahí eso con pantalón corto la temperatura ayuda mucho sí 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 la temperatura ayuda estoy muriendo yo me puse esta camiseta me estoy calcinando afuera es mentira viste eso de que la musculosa es más fresca cuando hace calor hace calor cuando hace frío hace frío pero pasa que es al deportivo ¿cuándo dice que le queda un año más? un año más sin preguntar los últimos meses no no ya está y si la tuviera con jean una musculosa deportiva mañana vengo con una casaca de fútbol si has venido a hacer nota boludo con la camiseta 19 de Argentina 2006 la de Gago la de Gago recorrió el mundo la de Gago recorrió el mundo estaba en la entrevista y lo miraba y decía estoy muy conforme con el programa muy conforme con cómo viene el programa estamos bien estamos bien mañana nos caemos mañana finalmente hasta acá llegamos gente nos vamos a encontrar ¡Gracias por ver el video!